Muy buenas amigos de Youtube Hoy hacemos un vídeo un tanto diferente Aquí están los tres nuevos amigos de Zelda De la versión de Majora's Mask Que el que estáis viendo ahora mismo Es el link niño con la máscara Goron Aquí está el link de Twilight Princess Un juego que salió en GameCube y en Wii Ahí está Nuestro rapaje verde más oscuro Y el tercer amigo de esta tanda de Skyward Sword Que salió en Wii El último Zelda de Nintendo de sobremesa Antes de Breath of the Wild Ahí está con la espada Y bueno aquí un poquito más al detalle de estas figuras Estas tres figuras que yo creo que va a ser imposible alcanzarlas Sin reserva La verdad porque últimamente Nintendo hace unas Tandadas bastante reducidas Y luego están los especuladores que se van a aprovechar de ellas Y van a sacar dinero Aquí tenemos lo que incluye esta figura Incluye el traje de la máscara de deidad Y la espada Twilight Princess Son las figuras basadas en los artworks de los juegos Unas un poquito mejor definidas que otras Aquí tenemos el caballo El corcel Twilight Princess Y el ropaje Que será Útil en Brazos The Wild Aquí está la figura de Skyward Sword Donde la espada maestra cobraba vida Y era quien nos Marcaba el camino En esta aventura O la primera aventura hasta ahora mismo En la cronología de Zelda Aquí está Nos incluye la espada evidentemente Y el ropaje de Link De aventura Espera más vídeos Ya sabéis Like, Suscribiros Os espero en el vídeo Tenéis toda la aventura de Zelda De Brazos The Wild Su vida Aprovecharla Hasta pronto En la cronología de Zelda En la cronología de Zelda En la cronología de Zelda